Yo principalmente me anoté por él, por mi nene. Porque yo todo lo que era esto, cuando llovía, me entraba toda la humedad. Y lo que es la humedad, a él lo hace re mal. Yo quería la pieza para ellos, y bueno, la cocina y el comedor. Él trabaja de lunes a viernes. Y lo que es sábado y domingo, él se pone a hacer acá. Cuando empezó, estuvo hasta la una de la mañana rebocando eso. Y es de la misma emoción que él tiene. Ellos le decían, no, pero vení a acostarte. Y ella, no, yo le voy a terminar la pieza a los chicos, me decían. Le dije a ellos que ya iban a tener para su pieza, que ya iban a estar más cómodas. Y bueno, ellos estaban recontentas. Y me empezaron a decir, bueno, nosotros queremos pintar con ustedes, que pintemos en familia. Me decían, ya me estoy imaginando cómo va a quedar todo.